Chicos les recuerdo de que ya estamos en la plataforma de Trovo en donde estaremos haciendo directos todos los días y pues al llegar a los mil seguidores en Trovo estaremos haciendo un sorteo especial de pases estelares regalándolo obviamente a todos los seguidores y a todas las personas que me sigan en la plataforma verde recuerden de que pues todos los días estaremos en directo en esa plataforma si me quieres seguir de verdad te lo agradecería bastante para que así podamos crecer más en esa plataforma el link lo vas a encontrar sin ningún tipo de acortador en la descripción Hey muy buenas a todos chicos estamos aquí de vuelta en el canal y pues bueno chicos en esta ocasión estaremos hablando respecto a algo que seguramente no te has dado cuenta dentro del evento de la Champions League también estaremos viendo lo que tendrían ser los jugadores ocultos de este evento y cuándo y dónde vendrían a salir también estaremos viendo lo que tendrían ser las mejores combinaciones totalmente free to play y totalmente pay to win para aquellos que se hayan decidido a comprar el pase estelar de la UCL así que antes de empezar el video te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita de aplicaciones para hacer opinión a todos mis videos y tener más videos como este dicho esto comenzamos primero que nada por la información más relevante del día de hoy y es que bueno chicos como bien sabemos tenemos lo que tendrían ser los primeros grupos de la Champions League es decir de la A a la D en el grupo A viendo aquí a 4 jugadores en el grupo B viendo también a 4 jugadores en el grupo C también tenemos a 4 jugadores pero lo más importante es cuando nos vamos al grupo D y nos damos cuenta que simplemente hay 3 jugadores en este grupo y es que muchas personas pasaron por alto esta situación o es decir este tema y se preguntarán por qué aquí simplemente hay 3 jugadores en el grupo D pues la respuesta es bastante sencilla y tiene mucho que ver con la actualidad de la vida y es que vamos a ver aquí lo que tendría ser simplemente 3 futbolistas dado el caso de que en el grupo D se encontraba un grupo bueno más bien un club perdón en donde pues jugaba en la liga rusa y es que no muchas personas se dieron cuenta pero hace muy poquito hace muy poco han retirado a todo aquel jugador de nacionalidad rusa a toda la liga rusa todo lo que tenga que ver con la nacionalidad rusa obviamente por lo que está pasando en la actualidad en el mundo real y esto es totalmente verídico vamos a comprobarlo rápidamente en el mercado nos encontramos en el mercado y nosotros al buscar la nacionalidad rusa o más bien vamos a buscar algo más importante el icono de nacionalidad rusa más importante que tienen los rusos es decir Yashin ponemos el nombre y vemos de que no ha salido absolutamente nada pero aquí vemos algún jugador de nacionalidad rusa lo cual es bastante impresionante lo único malo que vemos es de que este jugador está jugando en la Super League lo que importa aquí es de que lo tendría que ser la liga rusa es decir aquellos jugadores que jugaron en esa liga pues están totalmente cancelados de este juego vamos a volver a ponerlo a prueba y si nosotros le damos en liga y buscamos la liga rusa vamos a ver de que no la vamos a encontrar dentro del juego podemos ver y no está la liga rusa chicos si ustedes la encuentran pues me dicen porque aquí realmente es de que no se ve nada vamos a ver lo que tendría que ser a Mario Fernández un jugador bastante importante en aquella liga y vemos de que no ha salido su carta no está Mario Fernández chicos aquí no aparece no aparece Yashin a lo mejor dirás tú no pues entonces lo buscaste mal con filtro vamos a ponerle portero vamos a darle ahora a ver lo que tendría a ser este el programa de iconos y vas a ver de que Lev Yashin no se encuentra dentro del juego vamos a darle aquí en programa de iconos le dimos en portero y sorpresa chicos algunos futbolistas de nacionalidad rusa la liga rusa están totalmente dadas de baja dado a las últimas actualizaciones de contenido de FIFA Mobile 22 en las cuales eliminaron también a lo que tendría a ser los clubes rusos y la liga rusa y algunos jugadores de nacionalidad rusa no a todos porque ahorita vimos de que había uno que otro jugador de esa nacionalidad pero pues lo importante es de que si llegaron a eliminar más que la mayoría y por eso en el grupo D simplemente tenemos tres jugadores dentro de ese grupo pasando a los jugadores ocultos o más bien a los jugadores que van a salir en siete días grabando esto antes del reinicio es decir en el jueves de la próxima semana es decir aquellos jugadores del grupo E hacia el grupo H son los jugadores que están viendo en la pantalla y es que esta información es infiltrada principalmente por lo que tendría a ser el usuario Artemi dentro de Twitter en donde nos dice que Ter Stegen Sané Lucas Verissimo y también este jugador que no va a decir su nombre vale pero es extremo derecho junto con Palasic este Bruno Fernández Parejo tampoco va a decir el nombre de él Bamba Camara Lamela Rusulisson también Hudson Odoi Kristiansen y Alexandro ojo porque el grupo H también simplemente llega a tener tres jugadores y les faltaría lo que tendría a ser a su futbolista de nacionalidad rusa así que ya sabemos quienes van a ser los próximos futbolistas los próximos jugadores las próximas cartas que van a salir en el grupo E hacia el grupo H déjame en los comentarios que jugadores te llaman bastante la atención de estos grupos restantes porque los estaré leyendo en los comentarios pasemos a ver rápidamente lo que tendría a ser las mejores combinaciones totalmente free to play y las mejores combinaciones totalmente pay to win es decir aquellos jugadores que han comprado el pase estelar de la UEFA Champions League vamos a empezar por aquellos que no compraron el pase o que no piensan hacerlo porque aún así van a sacar bastantes recompensas en estos 47 días de evento vamos a ver rápidamente de que podemos sacar dos jugadores de GRL 93 del grupo que nosotros apetezcamos y es que tenemos aquí el grupo A tenemos grupo B grupo C grupo D y obviamente en 7 días chicos que se desbloquean los demás grupos y se ha filtrado de que pues van a tener los mismos costos que estos grupos anteriormente ya mencionados lo que tenemos que hacer chicos es reclamar a dos jugadores de GRL 93 un jugador de GRL 93 de el grupo que tú quieras y otro jugador de GRL 93 del grupo que también tú llegues a querer así que ya lo sabes un ejemplo bastante básico imaginemos que quieres a Mares e imaginemos que quieres a Zlatan pues vas a poder conseguir a estos dos jugadores sin ningún tipo de inconvenientes ojo sin necesidad de comprar el pase estelar y los tendrías sin ningún tipo de problema no obstante serían las únicas recompensas totalmente free to play que podrías alcanzar en este apartado y obviamente también una que otra recompensa de en el apartado principal en donde tú pues obviamente puedes gastar estas fichas y si llegas a tener suerte que te toque algunos de estos jugadores que aparecen en la pantalla y en cuanto a las recompensas totalmente pay to win lo mejor que nosotros podemos sacar va a ser lo que tendría ser cuatro jugadores de GRL 93 escuchaste bien si compraste el pase estelar de la UCL la máxima recompensa totalmente free to play va a ser cuatro jugadores de GRL 93 en pocas palabras imaginemos que te interesan simplemente los jugadores de grupo A al grupo D podrías sacar a Keylor Navas podrías sacar a Zlatan podrías sacar a Aller y también por qué no a Dani Carvajal entonces en conclusión puedes sacar a cuatro jugadores de GRL 93 del grupo que tú quieras y lo mejor de todo es de que vas a poder sacar lo que tendría ser a un icono dentro de este evento de la UEFA Champions League y te preguntarás tú a qué icono se saca totalmente fácilmente si tú llegas a comprar el pase del UCL pues vas a poder reclamar a este Roy Keane sin ningún tipo de inconvenientes ya que con los puntos que te va a dar el pase estelar pues llegaría sin ningún tipo de problemas así que ya lo sabes serían cuatro jugadores de GRL 93 más un icono de evento que sería nada más y nada menos que el propio Keane así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy no olvides suscribirte dejar tu me gusta y adiós ¡Suscríbete al canal! Un Sunday Madness